El problema es que continuamos viviendo en el viejo testamento En el viejo testamento todo era afuera La ley era afuera El templo estaba afuera El sacerdocio era afuera La gloria sobre el arco del pacto estaba afuera Pero el Señor dice Voy a hacer un nuevo pacto que es completamente diferente de lo viejo Escribiré mi ley en tu corazón Tú vas a ser el templo del Espíritu Santo Tú serás a la imagen de mi Hijo Y la única manera en que esto va a suceder Y la única manera en que esto va a suceder Es el yo enviar al Espíritu Santo El viejo testamento es afuera Y eso es lo que nos hemos perdido en la iglesia Queremos que todo lo bueno que nos sucede Venga de afuera Yo quiero el predicador que ponga manos sobre mí Algo afuera tiene que tocarme a mí Viejo testamento Y probablemente usted ha sido tocado por muchos predicadores en el siglo XXI Y probablemente usted no ha llegado a ser ni la sombra de alguno de ellos Vea lo que digo Porque el nuevo pacto es de adentro Yo escribiré mis leyes en tu corazón Porque cuando el Señor escribe su ley en tu corazón Este es el sello de la salvación Cuando tu corazón está reventándose la ley de Dios De tu corazón está saliendo la justicia Busca primeramente el reino de Dios y su justicia Y todas las cosas os irán Y cuando eso ha sido escrito por la mano de Dios Y esto fue lo que sucedió en el día de Pentecostés El Señor vino a escribir su ley y su justicia en el corazón de sus discípulos Y todo lugar se sacudió con su gloria Jesús ha sido glorificado Y envió toda su gloria Para que seamos conformados al Cristo glorioso en la tierra It is from within that the transformation happens in the land La transformación sucede desde adentro Land, land, hear my voice Tierra, tierra, escucha mi voz Porque la tierra de Kissimmee está sintiendo mis pies Porque la tierra de Kissimmee está sintiendo mis pies Y la tierra de Kissimmee está escuchando mi voz Y la tierra de Kissimmee está escuchando mi voz Y su espíritu está aquí ahora Y todo el cielo está organizado para que tú entres y camines al amanecer de la luz Que entres a la puerta de esa luz gloriosísima No puedes cambiar nada Expectando que las cosas buenas vengan de afuera Me rompe el corazón ver iglesias que están clamando atrás Tu gloria, Señor baja tu gloria De verdad Y el Jesús que vive en el templo más santo Y el Jesús que vive en el templo más santo El Jesús no está lleno de gloria ¿Qué otra gloria tú necesitas? Oh, I need the hand of the preacher No, you don't need the hand of the preacher You need to know who you are You need to know the Christ inside of you Him that he predestined He also called He also justified And he also glorified past tense I have been glorified Yo he sido glorified Everything in my being Has been glorified By the Christ That is the kingdom of God Within us No sickness Can touch the glorified Christ Within you Ninguna enfermedad puede tocar Al Cristo glorificado Dentro de ti Holy 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 We go to the Darkest More filthy places In the earth We don't take a vaccination I don't care about the malaria Mosquito The yellow fever No me importa la malaria Los mosquitos La fiebre amarilla Because I have seen it in my own With my own eyes When sickness tries to touch me The glorified Christ Scorges The virus The bacteria Nothing can penetrate The stronghold Of the living Christ I'm so afraid I'm going to wear my mask I'm sick I'm going to use my mask It's not from outside Your protection Your protection is from inside Your protection is from inside The glory is inside The glory is inside Oh sister Anna Please help me My son is demonized You're the only one That can deliver him We receive messages Recibimos así Nosotros mensajes What has been preached ¿Qué ha sido predicado? Oh my poor little lesser Jesus Oh my poor little lesser Jesus Oh my poor little lesser Jesus Baby Jesus My baby Jesus Cannot cast out the demon No puede echar fuera el demonio Cannot control a cold No puede controlar un ras frío Poor little Jesus Pastor help me Because my poor little Jesus Pastor ayúdeme Porque pobrecito Mi pequeño Jesus He's so unable No puede That I am all scared out Y yo tengo mucho temor Am I talking to someone? Le estoy hablando a alguien The gospel has been so watered down Pero el evangelio Ha sido tan lavado Oh when I die And I walk The streets of gold Oh cuando yo me muere Camine las calles de oro Walk in the streets Of gold Vamos caminando Las calles de oro And all the dimensions Of heaven Have been opened By the power of the Christ Y todas las dimensiones Del cielo Ha sido abiertas Por el poder de Cristo Feel so good Me siento tan bien Me siento tan bien To be the body Ser el cuerpo Of Christ De Cristo I'm not an ordinary person I'm not threatened By no devil I'm not threatened By no witches No soy amenazada Por ni una bruja I am Yo soy The body of Christ El cuerpo de Cristo Walking Caminando This earth Esta tierra Changing everything Cambiando todo In every step I put on the ground Because I know Who I am Porque yo sé Quien soy